¡Suscríbete al canal! Si mal no recuerdo, la versión de arcade Y en este desafío de este juego de aviones Que yo nunca he jugado Este scroll horizontal Hacía muchísimo que no se ponía un juego de aviones De scroll horizontal, si mal no recuerdo Último fue el de Schumi 917 Tendremos que superar el primer nivel con una vida No podemos tocar las opciones, las dejamos igual Un juego distribuido por Inicronet, si mal no lo leo No es la primera vez que lo juego, he estado leyendo Información y demás La verdad es que esta versión de Sega Mega Drive es muy buena Bastante buena Y tendremos que hacernos el nivel sin morir A ver si eso es posible Hombre, por lo menos Yo quiero ahí intentarlo hacer La verdad es que lo he puesto antes un poquito Para ver como era el control y demás Y soy muy malo Soy horripilante Pero hay que intentarlo siempre, ¿no? Para participar en los desafíos de todos los compañeros y compañeras Ya que considero que es una manera de darse a conocer Como estamos viendo un juego que para ser de 16 bits Viene dotado de muchísima energía El escenario de fondo es la típica foto que vamos avanzando Pero transcendentalmente estamos observando Que la acción prácticamente es ilimitada O sea, no van a parar de dejarnos aparecer enemigos ¿Qué coño es eso? Bueno, yo lo cojo Intentar sacar por lo menos una buena puntuación Si muero, ¿no? Que espero no morir Espero que no se me pille el mando ni nada Raro Hay que moverse mucho Es un juego estilo Iron Fighter Donde si nos quedamos quietos somos hombres muertos Es el problema de los juegos de escuelas de aviones ¿No? Si nos quedamos quietos se acabó la partida Y tampoco quiero dejarme matar No voy a morir Voy a intentar no morir Uy, 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 uy El puto tanque ese Mira, mira Este disparo tiene hasta un misil Que guay Me gusta mucho Tiene diferentes tipos de disparos La verdad Y me gusta lo que estoy viendo Uy, 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 uy Estoy por lo menos esquivándome Esquivándome Los tiros que Uf, uf, uf Estoy sufriendo Aunque no lo creáis ¿Eh? Un juego así Que yo no haya jugado Y además que Es desconocida O sea, que es un juego Que yo desconocía En este ámbito Y me ha gustado muchísimo Y creo que Esta tarde me voy a poner con el Para terminármelo Me mate las veces que me mate Un juego que Me ha gustado el Es decir El impacto Que te tenía que usar esto Es lo que gusta En los juegos retro ¿No? Y este juego a mi Por lo menos me ha impactado Bastante Estamos viendo que la pantalla Está llenísima de nebo Que pena me han matado Bueno El reto no lo he superado Pero por lo menos voy a intentarlo Las dos Las dos vidas Que me quedarán Llegar a estar jefe Por lo menos Es que Es un juego muy difícil Uy, 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 uy Es que Como Como me mueva mal Y no me esquive un tiro Se me acabó el rollo Me matan O sea que estoy intentando Moverme lo máximo Teniendo cuidado Con todos los disparos Que me están viniendo De la pantalla Tengo que moverse Con precaución Uf, uf, uf Que me da ese disparo Vamos allá No voy a dejar de disparar No Como deje de disparar Soy un hombre muerto Así que no voy a dejar de disparar Uf, hostia Si eso No veas como dispara eso Muchos pensarán Que es un plagio de Aero Fighter No voy a negarlo Pero la verdad Es que es un juego muy guapo Es un juego que Si os gustan los juegos de aviones Y habéis jugado Aero Fighter No podéis dejarlo Desperdiciar, eh Este es un juego Que no tiene desperdicio Otra vez Este tanque Es el que me está haciendo La vida imposible Es lo que me estoy dando cuenta Oh, tía Hostia, tío Pero que me ha matado Ni lo he visto Bueno, vaya tela Voy a intentarlo una vez más A ver que tal Con la última vida Si por lo menos Llegar al jefe Que era lo que estoy intentando Ya directamente Es que últimamente Ando Muy mal Voy a tener que ponerme A enseñarlo todo Muy a conciencia Vamos a ver Sí, sí Toda la pantalla Aperada de enemigos Claro Como si no hubiera un mañana Total Si el que va a ser destruido Voy a ser yo Hostia, ¿y esto? Uy, 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 uy Como más que el vídeo El señor lobo Se veía Ahí está Dale para allá No puedo moverme bien Me muevan Me violan Ya empezó a cambiar la musiquita Así que Nos vamos a ir en breve Para el señor jefe de la fase A ver cómo es Ajá Ahí está Es igual que el de Aero Fighters Es igual Realmente es igual Que el primer jefe de Aero Fighters Ahora se usó una bomba Toma bomba Ahora toma bomba Las magias son iguales ¿No? Ahí está Bueno, por lo menos Aunque no hayas Que hay otro más Aquí Qué gracioso eres Buah No vean la que se está Llegan de liar aquí Parece un Hager Slash Uy, no le da la bomba No le da la bomba Algo más Otro más No, no Uff Bueno Lobo, espero que estés contento No he superado el desafío Pero por lo menos Me he terminado el nivel Amigos y amigas Yo me despido aquí Sin más dilación Hasta el próximo vídeo Hasta la próxima Ja, hasta la próxima